Mario Peña es uno de los participantes del Nacional de Cuatro Estrellas de Gijón Horse Jumping. Se incorporó al circuito asturiano tras venir de hacer el Campeonato de Europa de Jóvenes Jinetes. Aquí en Gijón están concursando varios caballos jóvenes de José Bono. Cuéntanos un poco algo de cada uno de ellos. Bueno, pues aquí estoy concursando a tres potros. La verdad que lo que destaco de cada uno, por ejemplo, Roxette, que es la hija de Ramono, es la facilidad que tiene. Luego, por ejemplo, Santa Ana tiene mucha fuerza y mucha calidad. Y la última yo creo que es la que mejor va a saltar, pero va un poco más tardía y es un poco más especial. Pero yo creo que van a acabar saltando grande todas. Hoy en el pequeño Gran Premio también vas a correr otro caballo creado por José Bono. Ese ya tiene más experiencia, ¿no? Río, ¿no? Sí, sí. Voy a correr a Río. Es un caballero con más experiencia. Pero bueno, la verdad que le he hecho un concurso a Metrodite solo. Y bueno, a ver qué tal. Bueno, ¿la experiencia del Campeonato Europa? La verdad que es increíble. Yo estoy muy contento con los resultados, ya que era la primera vez que iba a un concurso así. Y la verdad que muy contento. Muy agradecido también por que contaran conmigo. Y ya está. ¿El próximo objetivo, el Campeonato de España? Sí, ahora ya vamos a preparar un poco el Campeonato de España. Después de... Hago esta semana aquí y la siguiente para hacer el Gran Premio de 50. Y nada, ya seguir preparando el Campeonato un poco y seguir poniendo los potos.